No puede faltar el gran Pino Solana, que es el creador junto con Octavio Getino, ni más ni menos que de todo el cine militante argentino, porque lo inauguran con La Hora de los Hornos, y es el gran disparador para que otros cineastas se acerquen también a esa forma de hacer cine político, que corría riesgos ciertos, porque se hacía en la clandestinidad, se exhibía en la clandestinidad. Pero bueno, antes de pasar a la clandestinidad, Pino hizo un par de cortos. Y uno se llama, el que vamos a ver hoy, es el menos conocido de toda su filmografía, es una verdadera rareza, él no lo muestra mucho, pero le hemos pedido autorización para hacerlo, y nos la concedió, a cambio que le digamos qué día se emite el programa. Y bueno, con toda gentileza nos lo ha dado. Se llama Reflexión Ciudadana, y está filmado en un momento muy particular de la historia argentina, un momento en el que asume Ilia. Lo cual es un cambio, eso ya de por sí es desconcertante, porque uno dice, Solanas, peronismo. O sea, no es el legado de Perón, esto es otra cosa. De hecho, el peronismo es un fuera de campo para mí, dentro de lo que la película cuenta. Hay una forma de pensar el regreso a la democracia, hay un festejo sobre eso, pero también hay una ligera restricción de ser tan celebratorio. Lo que la película para mí es extraordinario, es lo que pasa, cómo filma la calle, cómo filma lo que sucede, la ciudad, los rostros, la ciudad. Y en ese sentido, la película tiene un poder, volviendo al tema que hemos planteado a propósito de los cortometrajes, hay un lugar de documento que ya gana en otra lectura. Que evidentemente, bueno, el ojo de Solanas es magnífico. Ya está para mí algunos de los modos de registrar los edificios, tan peculiar de él, esos contrapicados, mínimamente está. Pero me parece que... Y las caras, mirada a la gente a los ojos. Mirada a la gente, bueno, eso es los rostros. Los rostros en la calle, una especie de pulso del tiempo presente, que lamentablemente muchas veces no se filma así en la actualidad. Uno no sabe bien cuáles son las caras. Y cuando eso se lo deja a la televisión, sonamos, más allá que estemos en televisión. Que porque no es el... Cuando un cineasta filma, filma. Y esto es lo que... Pino es un cineasta. El corto además tiene otro valor documental, que es el de registrar una represión, digamos. En pleno ascenso presidencial, ¿no? Algo que está bastante olvidado por la historia. Pero que, bueno, las imágenes no mienten y allí se pueden ver. Exhibimos entonces a continuación reflexión ciudadana, con un agradecimiento a Pino por permitirnos pasarlo. Un grande. Hoy, 12 de octubre de 1963, es un día trascendental para la República Argentina. El doctor Arturo Humberto Illia se va a hacer cargo del Gobierno Nacional, juntamente al doctor Carlos Humberto Perete. El país, cansado de luchas intestinas, vuelve, se supone, a la normalidad constitucional. Las dos ramas del Congreso, reunidas en solemne asamblea, reciben a los mandatarios y se aprestan para el juramento. Es un día de fiesta. Es un día patrio. La ciudadanía se ha volcado en las calles y ya aplaude y saluda alborzada. Y después de muchos, muchos años, hoy también es un día radical. La clásica boina blanca, la perseguida, luce orgullosa y marcial. Todo es bullicio y alegría. La clásica boina blanca, la perseguida, luce orgullosa y marcial. El doctor Arturo Humberto Illia. Gracias, señor. Juro por Dios, nuestro señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la constitución de la Nación Argentina, que así no lo hiciere Dios y la Nación de los demás. El argentino común, sin distinción de credos ni de razas, se pregunta con angustia y esperanza, ¿qué pasará ahora? Correligionarios llegados de los puntos más distantes del país, acuden a festejar este brillante acontecimiento. Una verdadera multitud intenta exteriorizar su estado de ánimo. Cáspita, la situación degenera en un tumulto. Golpes, empujones y alguno que otro detenido. Y finalmente la policía montada impone su orden. Sigue la fiesta. El público ha ocupado todos los balcones y aguarda familiarmente el cortejo del doctor Ilia. Ya se anticipan los primeros coches oficiales. Veo, 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 veo un flamante mandatario que trae en sus manos generosas la nueva legalidad. Veo, veo, veo la firme determinación, la responsabilidad, el emocionado silencio de un hombre que a partir de este momento se transfigura en símbolo cívico. Veo, 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 veo la solemne comitiva en este nuevo salón, en este día miliar, en este día memento, en este día menil, en este día erigido entre los días. Doce de octubre, día de la raza y del estirpe, en que se reencuentra el hombre corriente con sus instituciones establos, garantía de vida democrática y ventura personal. Nuestro pueblo, el pueblo argentino es cordial y campechano. El mediodía de este sábado le ha planteado una pausa y todos retoman el gesto familiar y el hábito cotidiano. Los vendedores hacen su agosto, aunque estamos en octubre. Mientras tanto, una vieja crisis conmueve a todo el país. Un momento solemne sin lugar a dudas. El doctor Ilia se hace cargo del gobierno de la república. Lágrimas, abrazos y palmadas. Un modo bien argentino de expresar las emociones. Un modo argentino y sencillo que agradece la patria. La multitud impaciente espera la continuación de esta brillante fiesta y se afana por ocupar los mejores puestos. Par diez. Ya vemos a los infaltables trepadores y a los que no respetan ninguna valla con tal de lograr sus fines. Lástima. Todo, absolutamente todo, debe tener su medida. Los usados pagarán cara su insolencia y serán llevados en viro al coche celular. Ninguna nube podrá encontrar la trascendencia de esta jornada histórica. Y ya comienza el desfile. Alegría de grandes y chicos. Que encanto tienen los soldados cuando desfilan y desfilan y se van al cuartel. Marciales, disciplinados y arrogantes, nuestros muchachos saludan al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Viva, doctor Ilia! ¡Que cumpla sus promesas! Eh, sí, dura.